Los vamos a traer, pues nos ponemos de acuerdo, puede ser la semana próxima que estén con nosotros, que ellos expongan sobre lo sucedido y lo otro pues está en el Tribunal Internacional de Justicia y nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional, violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asil, eso es lo que estamos planteando y queremos que...